La ficción dura aproximadamente 7 minutos y lo que queremos es generar una reflexión a partir de las acciones cotidianas en mostrarse en un futuro posible, que sería una Bogotá en el 2060 más o menos. Entonces para eso la historia que tenemos son dos personajes, una joven que representa el mundo urbano y un viejo que representa el mundo rural. El primer ejercicio es una pequeña nota autobiográfica de cada miembro del grupo tratando de responder qué tiene que ver conmigo esto del audiovisual. Es claro que la televisión y el lenguaje audiovisual nos influenciaron en la niñez. Otra de las intervenciones es querer transformar lo que vivimos para crear una conciencia crítica. Es que televisión no es mala, pero todos siempre están pegados ahí a la novela, a la película, a la película, a la economía, porque realmente no es algo bueno. Entonces yo creo que nosotros somos los que podemos cambiar eso. Por medio de la televisión se cambia la misma. Pero ¿quién se encarga de la investigación? Tiene que haber una persona... Todo esto es lo que hace posible una película y todo esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una película. Aquí estamos alrededor de 50 personas y estamos hablando de desarrollar 7 proyectos audiovisuales. Eso significa que más o menos vamos a tener de 7 a 8 personas con proyectos, ¿no? Todas esas 7 y 8 personas queremos aportar lo mejor de nosotros. Todas esas 7 u 8 personas queremos participar creativamente. ¿Cómo es Angelo? Yo soy artista plástica. Yo escribo. ¿El nombre es Berlí y Llamán? Buenas noches. ¿El nombre es Gustavo Rosas? Y pues... Le ofrece que he participado en este... No hay pobreza más grande que no ser feliz y no hacer lo que a uno le guste. Y usted puede tener toda la riqueza y estar encerrado en una jaula de oro, si no es libre de hacer lo que quiere. Por allá de Ginebra, en Suiza, se enteraron de que habíamos hecho una película al estilo guerrilla, venciendo todas las reglas para hacer cine en Nueva York. Y nos llamaron a exponer cómo habíamos hecho la película, no la película. Vamos a cumplir un poquito más lo del guión, porque hablamos de que el argumento está claro, pero de pronto el guión te hace falta como citas, como escenas que muestren realmente lo que se quiere mostrar cuando se muestra un nuevo libro que aparece en el argumento. Bueno, buenas noches, primero que todo. De pronto nuestro pitch va a ser diferente al de todos, puesto que como tal no tenemos una historia ya armada. Entonces lo que queremos hacer es que un grupo determinado de niños armen una historia colectiva y a partir de eso nosotros podamos animarla, rescatando como todo esto el mito y la leyenda. Es un documental, diríamos que esta primera definición lo opuesto a la ficción y también diríamos que parece que el documental se interesa especialmente por la realidad, por lo real, por el mundo real, por el mundo histórico. Esa sería otra de las definiciones o otro de los elementos. No creo que haya una definición única. Igual que en una película de ficción, pues tú tienes un proyecto, lo escribes y es algo que está permanentemente, no permanentemente, pero bastante más bajo control. Pero igual hay que tener en cuenta que estamos en grupo, ¿cierto? Pero aún lo estamos conociendo y para llegar a hacer esas tareas hay que reunirse fuera al espacio para completar algo. Igual aquí más de uno, camellas. Vamos a intentar, es verdad que hay que crear esa dinámica entre los grupos y también una dinámica pues de perder el miedo entre todos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, que es una persona tímida, ¿cómo voy a ser yo tímido sin hacer lo que está haciendo usted? Muy jodido. Pues porque sin empezar a mirar ese techo o se va acercándome más eco-movimiento de la cintura. No, pero 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 ¿qué es lo que está pasando aquí? Que yo les voy a dar una de las direcciones porque les voy a dar direcciones de resultado. Estoy dando direcciones en las que quiero que usted, en las que quiero que usted cause un efecto y de un resultado, quiero verlo tímido. Pero el problema es que tímido o seductor es todo, pues es... Una grabadocita de estas, una mezcladocita de tres, cuatro canales y ese es tu equipo, mezcladora, grabadora, micrófonos y la cámara está rodando y cada uno, para eso se hace la claqueta, escena tres, plano dos, toma uno, esto queda grabado tanto en la cámara como acá y ahí sincronizo el sonido. Tengo una pregunta, cuando yo le puedo ensamblar un boom de cámara de tal referencia, ¿se puede rescatar más sonido? Pero vaya usted después a sincronizar el sonido y la imagen de las 30 horas de material documental sin claquetas, sin puntos de sincronismo de donde engancharse. Las cosas enfrente adhieren un valor que es completamente distinto a si la cámara no estuviera, en la medida en que existe la cámara con un mediador. Muchas veces decimos que vamos a hacer un documental sobre la realidad, pero la realidad mediada por una cámara. Si hay algún problema de iluminación, mover la luz y no mover el diafragma, eso va a dar un rancor de distracción, eso va a evitar que la cámara, y sobre todo en estas cámaras de video que se siente que sube y que baja. Entonces es mejor irme por un suelo de diafragma y el cambio de iluminación por el cambio de plano, de posición de cámara, corregirlo con la luz. ¿Fue con intención una sobreexposición? No, eso fue así, ese fue el video que quedó, ese fue el lapso que entramos y salimos del cementerio. Es que nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, sí, y grabamos un cielo, y grabamos un cielo, y grabamos un cielo. Uy, hicimos seis horas de video y esos son solo siete minutos de todo el video original. Y el video no me dio nada, está muy loco. Este sistema de valores es muy importante, y el fondo recibió es Marte, que es de la guerra, y si ustedes ven ahí, es todo un juzgado de un juez, donde hay una guerra entre abogados, que le sacan plata a los pobres hombres, y donde el inocente va a ser juzgado, y la verdad totalmente fuera del cuadro. También yo creo que se presentaron problemas, o sea, qué cosas se corrigieron, qué cosas de pronto no funcionaron como se querían en la parte de fotografía. A ver, una propuesta fotográfica, mira, fue muy difícil, porque nosotros, o sea, cuando surgió la idea de hacer el documental, sabíamos lo que queríamos hacer, sabíamos lo que queríamos filmar, pero no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y bueno, da la casualidad que estamos ahora en Ciudad Bolívar, Bogotá, presentando estos dos documentales. Son realidades cubanas, realidades que pasan cotidianamente. Uno es una niña en una escuela, sobre... es el caso... no es un caso único, hay muchos niños en Cuba, sobre todo de zonas montañosas, que, como el caserío es muy pequeño y viven en lugares intrincados, hay una escuela dentro de esa comunidad, y al haber solo un niño en edad escolar, de todos modos, la escuela abre y funciona para que ese niño estudie. Saludo, no. ¡Gracias!